Va cayendo la lluvia Lentamente a tu paso tormenta Silencio que se rompe con sutil naturaleza Voy encendiendo luces por la casa La vida sucediendo y todo pasa Como pasa un olor Intensa é a forma como também me conhece E o modo como beijo é algo que nunca se esquece Sei aquilo que veio para ficar Traçando coordenadas sem olhar Buscámonos Pídeme lo que tú quieras Sácame de esta duda Pídeme la tentación Cuando estemos a oscuras Pídeme el diario de tu piel Pídeme lo que jamais será Pídeme, 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 pídeme Nas trampas de mi mente dibujando o meu camino Sinto un pasajero Sinto un pasajero Y marcha atrás Con seu destino Tenemos tanta paz Como maneras Son rastros del deseo Que nos lleva Siempre dejándonos Dejándonos Pídeme lo que tú quieras Sácame de esta duda Sácame de esta duda Pídeme la tentación Cuando estemos a oscuras Pídeme el diario de tu piel Pédeme lo que jamais será Pídeme, 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 pídeme Pídeme el diario de tu piel Pédeme lo que jamais será Pídeme, 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 pídeme Pídeme, 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 pídeme Gracias por ver el video